Ese trabajo conjunto que no existe, lamentablemente, no existe con la señora Binomio de Novoa. Esto es impresentable. Yo no sé si conversan, no conversan. Hay declaraciones en donde la señora ha dicho que con Novoa se conocen durante hace dos años atrás, coinciden completamente, dice acá, coinciden completamente, sus ideas, sus ideologías, pero qué mal, qué mal. A ver, yo comprendo esto, yo comprendo esto, ojo. Yo comprendo y nos sirve para darnos cuenta y para que ustedes se den cuenta por quién no votar. O sea, la señora Binomio de Novoa, la señora Verónica Abad, podrán decirle lo que sea, pero la tipa tiene sus pensamientos súper claros. A mí no me gustan. Siento que es un peligro. Siento que llegando al poder, el país no va a tener estabilidad. Y claro, con tanta estabilidad van a venir todas las empresas a invertir. No sean mentirosos. O sea, si una empresa viene a invertir internacional, viene con un gobierno de paz, de tranquilidad, de gobernabilidad. No, pero acá yo veo que ganan y se van a sacar los cueros, pero el día uno. Bueno, pero ojo, que el que miente es Novoa. La señora no miente. Y para que se den cuenta que la señora no miente, mientras Novoa estaba en el debate, estaban en un meeting, una concentración, con carteles, literal, así, por una educación privada. Por una educación privada. Ojo, la señora no está mintiendo. O sea, si llegaran a ser ganadores y esta visión de privatización la llegan a concretar, perdónenme, mis queridos ecuatorianos, no tenemos que enojarnos. O sea, obviamente lo vamos a rechazar y va a haber un sector de la sociedad que me parece preocupante el silencio de la FEWE y me parece preocupante el silencio de la UNE. Históricamente luchadores por la educación y hoy están, ve, calladitos. Pero si mañana ganan las elecciones y el país se empieza a privatizar, el que tendrá platita guardada sobrevivirá. El que no tendrá plata, pues, la escoria, porque es un vago que no hace nada por la sociedad. Pero no debemos preocuparnos, no debemos molestarnos tanto porque están aplicando su modelo de gobierno. Acá nos vamos a quejar, por supuesto. Pero ellos van a decir, pero si ganamos es por eso. Y aquí viene la privatización tal cual machete. Jairo Morán. Hola, Piolín. Saludos de Nueva York. Esperemos que todo salga bien para que Luisa sea la presidenta. Soy un desplazado por culpa de Lazo. Fuera, Novita. Perdón, señor Novoa. Creo que yo le puse Novita. Al igual que lo de Pachet. Porque aquí lo dijimos por primera vez y luego esa vaina se regó. Pero como no tienes idea. Creo que lo hicimos. Así que muchas gracias. No hay de qué. Póngame este extracto del video, porque la foto, ¿no? Yo vi la foto. No ha de ser. No ha de ser. Pura mentira. Eso es trucado. Tiene que ser ahí manoseado. Para causar molestia. Pero aparece este video. Y ahí está el fondo. Es corto. Póngalo para que se repita. Porque es cortito. Como bucle. Al fondo, ¿sí lo ven? Al fondo. Lo podemos hacer grandecito, por favor. Porque necesito que la evidencia hable por sí sola. Ahí está. Por una educación privada. Esta es una concentración que hubo. Me dicen que supuestamente estaba Verónica Bata ahí. La verdad que no me consta. ¿Ok? Al parecer sí tenía ella un encuentro. Y habían carteles de por una educación privada. Oiga, ni siquiera hasta por estrategia. Que de pronto le digan, ¿saben qué? Eh, pero sí, igual vamos a privatizar todo. Pero no lo hagamos muy visible porque nos resta votos. Digo yo, hasta por estrategia. Le resta votos. Pero no, son tan caretucos. O en su defecto, son tan honestos. Que te dicen, bueno, ¿y por qué ocultar algo que realmente queremos hacer? O sea, tiene una carga bastante interesante. Pero preocupa la inestabilidad en este caso porque así nadie te va a venir a invertir. Ahora que están tratando de lavarle la cara a Novoa. Ahora que están tratando de decir que ser bobo, ser cojudo es lo máximo. Miren cómo es de hipócrita la prensa nacional. Que Novoa tiene un traspié. Sinceramente me parece de mal gusto que se trate así a un candidato. Con mucho respeto. Creo que Novoa debería ser el primero en salir a reclamar que no lo traten así. Y lo digo con el debido respeto porque podrá ser todo, pero yo bobo no creo que sea, o cojudo no creo que sea. Por eso decía yo ayer, debería ser Novoa el primerito en rechazar. Pero miren cómo es esto, ¿no? Tratan de ningunear a Novoa y los medios como que le dicen no, tranquilo hermano, que eso de bobo y de cojudo te va a favorecer. Y así mismo empezaron a tratar, ¿se acuerdan a Arauz? Todavía lo tratan de esa manera, pero resulta que para Arauz ese comportamiento es nefasto para cierto sector de los medios y para cierto grupo social y político. Es nefasto, no puede ser así, ¡qué vergüenza! Cuando en realidad no es así porque igual el señor Arauz es un tipo preparado y estudiado pero resulta que ahí sí, pero que con Novoa no, pues que Novoa es bueno, es chévere. Es que eso le pone el condimento, eso es agradable. No señor, no es agradable. No es agradable ni siquiera que se lo diga. Y el señor no dice nada. Decía hoy Omar Maluc a los golpes, hay que responder. Literalmente la propia gente de Novoa le está diciendo cojudo. La propia gente, su propio círculo, señor Novoa. Novoa, y usted no reacciona. No se lo estamos diciendo nosotros. Cuidado. Fue el señor Ricaurte, analista, consultor de políticas de la derecha neoliberal que obviamente cuidando su sentimiento de que gane, trata de justificarlo. Cuando debería ser lo contrario, decir, bueno, Novoa se equivocó, hay que remontar. Esto de acá preocupa, y lo que más preocupa es la inestabilidad que se podría seguir teniendo, y con eso no va a venir nadie a invertir. Y ya vamos a hablar de esa estafa. Porque para mí, una estafa. Y ya vamos a hablar de esa estafa.